Música Saludos, mi nombre es Ruki Vázquez, yo soy instructor en los Estados Unidos. El motivo de este curso va a durar cuatro días, desde hoy hasta el viernes. Los oficiales estarán tomando lo que es primeros auxilios, no duro de fuerza, y algunas de las leyes que establece la Constitución Dominicana, para que ellos sean mejores policías. También en el curso les estaremos enseñando cómo hacer un arresto a debidamente leerle los derechos al ciudadano, respetar el ciudadano como se merece. Y esperemos que después de estos cuatro días tengamos unos mejores policías aquí en San Francisco de Amarillo. ¿De parte de qué viene el curso? De parte de mi academia, yo tengo una academia que se llama Lost Town Shooters, en Estados Unidos. El general Olivencio se puso en contacto conmigo, ya hemos partido este curso anteriormente aquí en Nagua. Los policías en Nagua están haciendo excelente trabajo, esperemos que los policías en San Francisco hagan el mismo trabajo. ¿Cuál es el nombre? Ruki Vázquez. 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 Gracias.